Antes de comenzar con esta historia, cabe aclarar que es un poco perturbadora, así que advertido estás, por lo que hoy veremos El perfume, la historia de un asesino Esta historia comienza en la ciudad de París, en el siglo XVIII, una de las consideradas más grandes ciudades del mundo En un lugar de venta de pescado, donde los olores son los más neosabundos de toda la ciudad Y es aquí donde una señora da a luz a un bebé ¡Esta perra está loca! Y no sería el primero, porque ya tuvo 5, y todos terminaron muertos, o en el basurero ¡That bitch! Je Bautiste Gronwil, o algo así Bueno, yo le diré Chico Gangster, el protagonista y recién nacido de esta historia Quien desde muy pequeño, nació con unas habilidades muy excepcionales Puesto que nació con un excelente sentido del olfato Al sentir el olor putrefacto de ese lugar, se puso a llorar Debido a esto, las personas que estaban ahí, descubren que la mamá lo iba a botar a la basura ¡Eres un monstruo! Y es en deseada muerte Bueno, considerando en la época que están, esto es totalmente normal En fin, el niño es destinado a un orfanato, donde llega a desarrollar mucho mejor sus habilidades Incluso podía saber qué es lo que estaba oliendo sin verlo Una vez que el chico Gangster cumple la mayoría de edad La cuidadora vende al muchacho a un comerciante de pieles Pero para ella no es su día de suerte Bueno, tal parece que todas las personas que abandonan al chico Gangster Tienen un destino final No entiendo Yo sí, es que sí entendí la referencia Y es en este lugar y trabajo, donde él demostraría que no es una persona normal Es resistente como una bacteria Bueno, así nos lo dicen Que a pesar de los maltratos, sale adelante Uno de esos días, el jefe se lleva al chico Gangster a la ciudad de París Para vender algunas pieles Y queda fascinado con los abundantes aromas que cesan en ese lugar Y va a investigar más Llega a una tienda de perfumes y se queda fascinado Pero de pronto se le asuma un olor muy particular Y parece que es muy agradable Y va a buscar de dónde proviene Aquí conoce a una peli roja Supuestamente este olor sería de su esencia natural Obviamente la muchacha queda muy impactada O me vas a decir que es normal que una persona te esté oliendo De esa manera Y en esos tiempos Estás enfermo Bruce Wayne La cosa es que ella se asusta y se escapa Pero el chico Gangster quería conservar ese olor de alguna manera Se convierte en su droga o algo así Entonces la va a buscar Pero ella piensa que este man es un depravado Entonces el chico Gangster sin querer la mata Y aquí nos demostraría su verdadera cara Un enfermo psicópata obsesionado con los olores Y como ya estaba muerta Se pierden esos olores Desde ese momento el chico Gangster Se propuso a aprender a conservar los olores Y no desperdiciar una belleza como esta Vaya no encuentro fallas en su lógica Bueno paréntesis en esta historia Porque conocemos a uno de los perfumistas más reconocidos de París Que estaba obsesionado en replicar una de las fórmulas de su competencia Amor y Sique es como se llama Debido a que esta última lo estaba llevando a la quiebra Y es aquí donde por azares del destino conoce a chico Gangster Porque si se acuerdan Él trabaja entregando pieles Y el perfumista usa justamente eso para hacer sus pruebas Y es donde este man le dice Maestro quiere poner estas pieles para hacer pruebas con Amor y Sique Y el maltro le dice Sin duda Pero como sabes que es Amor y Sique Puesto que el chico Gangster desde la entrada había captado ese olor En todo su cuerpo El perfumista queda muy impresionado Y le pregunta al chico Gangster si es capaz de replicar ese perfume Obviamente acepta Maestro no se preocupe yo soy un crack en esto Empieza a combinar por aquí Empieza a combinar por allá Esencia tras esencia Pero hace todo a un tiradero El perfumista muy molesto le dice ¡Alto! Pero justamente había acabado de hacerla Entonces el perfumista lo comprueba Y aunque replicó exactamente el perfume El chico Gangster le menciona Pero no es un buen perfume maestro Si me permite de nuevo Lo puedo mejorar Entonces es donde le agrega algunas combinaciones Ya finalizada esta mejora Le pide al maestro su calificación Pero este le dice que no es un buen momento para hacerlo Debido a que está un poco estresado Pero si lo hará en la noche Y le menciona que le va a buscar si es que resulta Aunque apenas cierra la puerta De todos modos va a probarlo ¡Ah mamoncita! Y cuando lo hace Siente una sensación única Este aroma sería tan único como majestuoso Que lo haría sentirse en el paraíso Entrando en una paz tan grande Que no cabería en su mente Pero como es un perfume Se acaba Y es ahí cuando termina de convencerse Y va a buscar al chico Gangster Y va a comprárselo al mercader de pieles Y como ya sabemos Todas las personas que abandonan al chico Gangster Estiran la pata Con el chico Gangster El perfumista tiene un gran éxito Gana un montón de dinero Pero el chico Gangster Lo que quería a cambio Nada más era Aprender a conservar los olores Y obviamente el perfumista Le va a enseñar a todo lo que quiere saber Pero antes se le revela algunos secretos Como por ejemplo Cada perfume cuenta con tres cuerdas Que a su vez se dividen en cuatro esencias Cada una seleccionada por su afinidad de aromas Las tres cuerdas del perfume Se conocen como La cabeza Que contiene la primera impresión El corazón El tema principal del perfume Que dura varias horas Y la cuerda base El rastro del perfume Que duraría hasta días Con doce aromas en total ¡Cállese! ¡Tome mi dinero! Pero se cree que puedes añadir Una esencia adicional Considerada como la misma alma del perfume Que tiene el poder de traer La absoluta paz en las personas ¡Ah caray! Eso sí me interesa, eh Pero este último solamente es una leyenda ¡Ugh! Me siento estafado Pero bueno Al final el perfumista Le enseña a obtener los olores Mediante el proceso de evaporación O algo así Y como este man estaba completamente loco Trata de obtener el olor de un gato ¡Madonna mía! ¡Te has vuelto loco! ¡Qué clase de ser humano eres! Este le dice que no puedes obtener el aroma de cualquier cosa Mediante su método obviamente Pero sí sabe de un lugar donde aplican Otros métodos Pues la obsesión de este man es tan grande Que decide irse El maestro es buena onda Y le da la dirección de tal lugar Pero con la única condición Que le debe dejar por lo menos 100 fórmulas de perfumes Debido a que semejante talento No se puede desperdiciar Cierto ¿Ah? Cierto Una de esas madrugadas El chico gánster emprende su viaje Pero como ya sabemos No maestro buena onda Bueno al final el talento ha sido desperdiciado Ya finalizando su travesía Se le asuma un olor muy conocido Este sería idéntico a la chica del inicio Que llenaría de alegría otra vez sus días Esta nueva chica vive en el pueblo de Gras Conocido por la producción de perfumes en masa Usando técnicas muy inusuales Como la destilación en alcohol Y la obtención de olores mediante la grasa animal Después de aprender eso El chico gánster hace sus experimentos Comenzando con su primera víctima Una recolectora temporal E intenta el primer método Pero no funciona Después con la segunda Pero esta vez si lo logra Esta cosa es real hijo Mostrando sus primeros efectos en su jefe Porque de la noche a la mañana Lo hace una persona muy amable ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no están listos los marcos? Si maestro Disculpa ¿Serías tan amable de preparar los marcos Jean Baptiste? Algo anda mal Desde ese momento el chico gánster Se propuso en crear el mejor perfume en el mundo Usando la técnica de los 12 aromas de su maestro Pero él aumentará una extra Y así comienza con sus dos primeras víctimas Que pasan por un procedimiento Y así obteniendo los dos primeros aromas de su colección Aunque desde un principio Su más anhelada víctima es ella Ya con cuatro asesinatos confirmados en ese pueblo Deciden tomar medidas para capturar a este asesino Imponiendo toques de queda Un toque de queda es necesario Pero hay que atrapar a ese hombre Y la forma de hacerlo es entender cómo piensa Pero aún así el chico gánster sigue asesinando a las personas A tal punto que la población llegó a la desesperación Acusaban a cualquier persona que se relacionaran con los hechos de cada asesinato El miedo fue muy grande para un pueblo muy pequeño Que hasta llegaron a desconfiar de sus propios familiares Y mientras tanto este men completaba su colección Las autoridades de Grace estaban tomando medidas más fuertes Para poder capturarlo Hasta pidieron una solicitud a la ciudad de París E incluso de la iglesia Pero este men también llegó a ir Y es desde aquí cuando el padre ve la magnitud de los hechos Y deciden excomulgar a este asesino Con la fe y la esperanza de capturarlo lo más antes posible Y entonces pasa esto Porque de hecho este men ya había completado su colección Solamente le faltaba una esencia Pero igual el pueblo se puso a festejar Imbéciles Todos creyeron esta noticia Menos el padre de la chica Que después de que se había soñado que perdía a su hija Decide mudarse a otro pueblo Aunque el chico gánster obviamente se da cuenta Abandona el pueblo y lo sigue Y mientras lo hacía Un perro descubre toda la evidencia que estaba en su laboratorio Que constaba de cabellos de mujeres y vestimentas A lo que su jefe informa esto a las autoridades Para comenzar con su búsqueda ¡Qué bien! Una vez que el padre y la hija se establecieron en un lugar muy lejano Se podría decir que se sentían seguros Pero lo que no sabían es que el asesino los había perseguido Una de esas noches su padre le dice que no la quiere perder Que es lo único que le queda Y hará hasta lo imposible para protegerla Pero cuando se duermen El asesino entra a la casa Toma las llaves como si nada Entra al cuarto de la chica Y es asesinada Al día siguiente su padre se despierta Va a ver a su hija Y ve los resultados de esa larga noche Y mientras tanto El chico gánster obtenía el aroma que le faltaba Y es en este momento cuando es capturado Ya en el calabozo es torturado Y el padre de la chica le exige una explicación Y lo único que le puede decir es Era necesario La verdad las cosas como son Entonces las autoridades de Grass tomaron la decisión De ejecutarlo en público Como método de castigo Y es entonces cuando el chico gánster usa su mejor arma Se pone unas cuantas gotas de ese perfume Aparentemente con eso puede manipular a las personas Haciéndoles creer que él era inocente Aunque el padre de la chica seguía desconcertado Saca un pañuelo empapado de perfume Y al agitar el pañuelo Todas las personas saltan de alegría Diciendo que este es inocente Este hombre Es inocente Este no es un hombre Es un ángel Las personas se sentían llenas de amor Una paz tan grande e inexplicable Y cuando el chico gánster lanza el pañuelo Todas las personas empiezan a hacer cositas Son unos depravados Y es en ese momento donde él se puso a pensar Cómo hubiera sido su futuro Si la chica del inicio estuviera a su lado Sentir alguna vez el amor Ese amor que él siembra en las personas Y derrama algunas lágrimas El padre de la chica resistiéndose fuertemente a este efecto Dijo que él nunca le va a engañar No puede engañarme Y lo está a punto de ejecutar Pero sin poder resistirse Le pide perdón Perdóname Mi hijo Y es así como el chico gánster Abandona el pueblo de Grass Al día siguiente las personas se levantan Sintiendo una inmensa vergüenza Que automáticamente borrarían todo eso de su memoria Luego decidieron abrir otra vez el caso Y como toda la evidencia fue encontrada en la casa del jefe del chico gánster Es acusado Y tras 14 horas de tortura No le queda otra salida que confesar toda la verdad Y como todos los que convivieron con el chico gánster Se muere Jean Bautiz Cronuil Tenía el arma más poderosa del mundo Más poderosa que las armas o el dinero Él lograba sembrar amor a las personas Tenía la cantidad suficiente de perfume para gobernar el mundo entero E incluso podía mandar una carta perfumada al obispo Diciendo ser el mesías Pero él al tener todo este poder Lo hacía una persona fría Una persona incapaz de sentir amor O de sentirse amado Y es cuando el chico gánster llega a París Siguiendo aromas conocidos Llega al lugar de su nacimiento Y se puso a pensar que él podía hacer feliz a las personas Pero él viviría infeliz toda su vida Entonces toma la decisión de aventarse todo el perfume Las personas que estaban en el lugar Pensaron que se trataba de un ángel Y terminaron comiéndoselo ¿Qué mamada? Y derramando la última gota Del mejor perfume creado en la historia Tan poderosa como ninguna Y sin más Fin Bueno señoras y señores Esto ha sido todo Esto ha sido Cortes para todos ustedes Y espero que les haya gustado mucho este video Y si quieres que resuma otro tipo de películas No te olvides de hacérmelo conocer en la caja de comentarios Y te invito a que te suscribas a mi canal Y actives la campanita Así para no perderte ningún otro video Ah y sígueme en mis demás redes sociales Para más placer Y ya llegamos a la parte de los saludos Un saludo para Sebastián348 ¿Qué tal bro? Otro gran saludo para Eric López Un gusto conocernos Saludos a This is 11 Este es un seguidor de TikTok Y otro saludo para Naoki12 Espero que te encuentres muy bien Bueno ya sabes que la forma para agradecerme Es dejar un like así de grande Y compartir este video con uno de tus amigos Que ya fueron suficientes memes por un día Y conmigo hasta el otro video